Sí. ¿Y el tuyo? La mía también. Yo ya sé lo que va a ser. ¿Qué va a ser? Notaria. Yo es que ya lo veo. Mira, además lo decidí la última vez que fuimos a firmar unas escrituras para la casa. Dije, con lo que cobra este señor por solamente echar una firma, esto va a ser la profesión de mi hija. Porque no me dirás que con los tiempos que corren, como no tengas una profesión de... Ya no digo de un sueldo medio. No, 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 no. Tiene que ser alto con los tiempos que corren. Si no tienes una profesión donde no te comes un rosco, y menos siendo mujer, que yo ya lo sé. Porque a mí si me hubiesen dado educación, iba a estar aguantando a mi marido si yo llegue a tener una profesión. Y por eso, por eso yo quiero que mi hija sea como poco notaria. Y sobre todo por darle en las narices a mi cuñada, que pretendía que sus hijos sean arquitectos. Y el que no hay ingeniero y está todo el rato, ¡ay, pues mi hijo! ¡Uy, mala pécora! Y además, no me digas que no da prestigio en una familia tener un notario. Yo es que además ya lo veo, ¿eh? Penélope López de Munahín Rodríguez. Notaria. ¡Ay, se va a llamar Penélope! Sí. Pues mi ángel se va a llamar Sauce. Sí. Luego no te extraña que salga llorón. A ti no te extraña que salga cruz. ¡Qué cachonda! Bueno, pues mi ángel se va a llamar Sauce. Sauce. Sauce, qué bonito, ¿eh? Porque así, si es niño, pues se llama Sauce. Y si es niña, pues también. Y le podemos llamar Sau, sea niño o sea niña. Eso está mal pensado. ¡Ay, mira, me parece que lo estoy viendo! Ahí. Ahí está. ¿Lo ves? Estoy ya escuchando el sonido de los ángeles. ¿Ah, sí? La, la, la. No, 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 no. Esta no era. Era la de la, 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 la. Ah, tienes que decir que te bajen la dosis de ácido fórmico. Mira, 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 mira. Ahí, ahí, ahí. Mírale, coloricitos. Como la bisabuela por parte de madre. Bueno, seguro que sale con los dientecitos separados de la tía de su madre. Bueno, y los mofletitos de la hermana de su madre. Bueno, y el encanto personal del mejor amigo de su padre. ¡Ay, qué graciosa eres! Eso sí, mi sauce. Será lo que quieras ser. Vamos. Ya. Será libre. Que es lo más importante ahora para los hijos. Que sean libres. La mía también va a ser libre. Será libre de hacer lo que yo le diga. Y ahí ya lo veo también. Libre como el sol por la mañana. Será libre mi sauce. Bueno, es que yo me voy a la consulta del doctor. Que venga lo mismo. Agur Carolina, que te vaya a ver. Agur María Luisa de Salamanca. Berta, hija, cariño, querida. ¿Cuánto tiempo sin oírte? Pues sí, muy bien. Nada, aquí liada con las colonias. Sí. Sí, le he apuntado a las colonias. Sí. ¿Cómo que con ocho años es muy pronto? Hija, tú, para ti todo es muy pronto. Que no, que con ocho años ya tiene que empezar a salir de casa. Hombre, pues sí. Bueno, te voy a comenzar algo. Que me tiene harta con ocho años. Con ocho años que me tiene una personalidad. Mira, porque queda mal. Que si no le metí así del revés un tortazo para ponerle bien la cabeza en su sitio. Que me dice que no quiere ir de colonias. Pero vamos a ver con los sacrificios que hago yo. Que hace ni sé cuánto. Que no me hago la manicura. ¿Eh? Mira, de verdad. Son todos unos ingratos. Si a mí me hubiesen dado las oportunidades que yo le estoy dando a esta condenada criatura. Que me tiene hasta harta. Harta me tiene. Mira. Pues claro que sí. Que me dice que no. Que está estresada. Que está estresada de todo el curso. Pero ¿cómo que estresada con ocho años? Hombre, si a mí me hubiesen dado las oportunidades que yo le estoy dando a ella. Que estoy en un simivir todo el día. Para arriba y para abajo. Para abajo y para arriba. Que sale de clase. Que la llevo a natación. Y me dice que no quieren saber aprender a nadar. Que para qué le sirve la natación. ¿Eh? También le ha apuntado a karate. Pues sí. Porque yo considero que se tiene que saber defender. Siendo mujer. Hoy en día te tienes que saber defender. Porque mira la de historias que están pasando en el trabajo de móvil. Hombre. Pues una torta a tiempo y se acabaron los problemas. Hija. Que es que hoy en la sociedad en la que estamos siendo mujer y trabajadora. Te tienes que saber defender. ¿Eh? Y si tú no vas preparada por la vida. ¿Eh? Pues es que no. Y luego los miércoles. Los miércoles por ejemplo la llevo a música. Y me dice que no quiere. Que está harta de aprender música. Con lo bueno que es saber música. Que yo lo sé. Que la música desarrolla los hemisferios. ¿Eh? Pues me dice que no. Que no quiere saber música. Digo hija mía. Que te viene muy bien para el espacio temporal y las matemáticas. Para ser notaria tienes que saber muchas matemáticas. Y que no. Y que no quiere. Ay de verdad. Es que me tienen una angustia vital total completamente. Y sí. Ahora ya ha apuntado a las... A las colonias de Alemán. Sí. Sí. Es una cosa fantástica. Sí. Pues a Alemania que se va. Pues claro. ¿Cómo no se va a ir por Alemania? Ay. 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 Marta. Esto digo. Berta. Que te llamo enseguida. Que he tenido un pequeño percance aquí con una muchacha. Un beso guapa. Un beso. No quiero salir. ¿Esto es tuyo? Creo que es tuyo. Tú eres tuyo. Calla, 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 calla. Calla, calla. ¡Mario y Liza! Pero, pero, pero... Pero cuánto tiempo. Pero cuál. ¿Ocho años? ¿Eh? ¿La tía cuánto tiene? Pues ocho años. Igual que el niño. Ha sido niña al final Saucer Saucer, la ha llamado ¿Te ha salido llorón? ¿Y te ha salido cruz? Bueno, un poco Bueno, creo que esto es tuyo ¿A colonias le llevas? Sí, yo también, ando olvida con este tema ¿Qué colonias en Alemania? Sí, 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 en Alemania De hecho, no es que... Se va a Alemania Pues con 8 años, mujer Pues no, no, otra que... ¿Qué tal se las trae? Pero que no, hija Que están muy bien preparadas las colonias en Alemania Uy, que tú si supieras el nivel que tienen de colonias en Alemania Sí Además, mira, no sé si tú sabes Que mi niña desde pequeñita sabe hablar francés, inglés, euskera y castellano Y yo considero que el alemán es un idioma muy importante para el futuro Pero pobre niña de tantas lenguas Pero que no, que no, que no Que los niños tienen capacidad para eso y para mucho más Hombre, otra que tal se las trae Y entonces he considerado que el alemán es una lengua fundamental en su vida ¿Verdad? Y sabes lo que me dice ella ¿Qué se dice? Que para qué quiere tantas lenguas y no va a pegar sellos en el futuro ¡Oh! Si me ha salido con un sentido de humor ¡Ay, qué graciosa! Mira, yo de vez en cuando le daría así del revés Pero que pasa, está mal visto Está mal visto Sí Pero tú dame tiempo, ¿eh? Que en breve yo la voy a apuntar al chino Porque claro, China, yo ya me he informado Porque yo estoy muy informada Porque China va a ser la siguiente potencia mundial económica Y ríete tú de Estados Unidos y de Japón Uy, los chinos con la cantidad de ellos que son Uy, yo ya la veo Sí ¿Y tú? ¿Unas colonias de qué? Mira, pues yo le he apuntado a unas colonias nudistas ¿Nudistas? Sí, nudistas Pobrecita ¿Qué hay en Murcia? Es que mira, de verdad, yo creo que es muy importante Que desde que pequeñitos Pues estén familiarizados con la naturaleza humana Tal y como es No como nos la venden en los medios de comunicación Hijo, pero que se pueden traumatizar Mira, que hay cuerpos muy raros por ahí, ¿eh? Pero, ¿cómo se va a traumatizar Por ver los cuerpos de esos compañeritos de clase? Hombre, por favor Pues no lo sé, pero también habrá gente mayor Que yo suelo imaginarme a mi suegra desnuda Y me entro mal Pero, 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 pero Oye, así es como terminamos todos acomplejaos Así es como terminamos acomplejaos Claro que sí Bueno, no sé Si tú lo tienes claro De todas maneras, una cosa te digo, María Luisa ¿Sabes lo que me dice mi sauce? ¿Qué te dice? Porque esto es cualquier cosa con los baños Porque hay que aguantarlos Me dice Que él no quiere ir a colonias Ni de las nudistas Ni de las de chándal Si es que tienen una ironía Y lo peor no es eso, querida María Luisa Lo peor Cuenta Que quede entre nosotras, eh Entre nosotras va a quedar Pues que se ha hecho Adicto A los Petit Suisse ¡Uy! Dios mío, qué disgusto Te habrá entrado Con lo naturalista que tú eres Pero con el yogur natural ¿Qué hago yo en casa tan rico? Pues mira Desde que un día La madre de su padre O sea, su abuela Le dio un Petit Suisse de postre Que le tengo dicho Al niño no le des Petit Suisse Que yo hago un yogur natural muy bueno Pues a la que le dio el Petit Suisse Y ahora siempre quiere Petit Suisse de postre Siempre Petit Suisse Y yo estoy en contra de los Petit Suisse Yo estoy en contra de las abuelas Hay que verle el daño que les hacen A la mía A la mía Como son de caserío Está todo el día Venga a llevar a la mía Al caserío Ay, bonito Ay, bonito Que está todo el día Mira qué tomates Mira qué tomates Todo el día tocateando los tomates Que digo yo Para que está todo el día Tocate Tocate Tocando los tomates Coño Hombre Para que se pongan rojos Me imagino ¿Eh? Que me vuelve la guaja Me vuelve a casa Con una de barro ¿Eh? Mira qué daño hacen los abuelos De verdad ¿Eh? Mira qué daño hacen los abuelos